¡Hey! ¿Qué onda? Oigan, el día de hoy me siento muy emocionado, muy feliz. Hemos adquirido una silla Gamer. He optado por adquirir una silla de estas ergonómicas Gamer, Gamer, Gaming, como sea, para todo el tiempo que voy a pasar sentado, ya que la universidad va a ser en línea, editar en videos es en línea, o sea, todo literalmente lo hago aquí en el cuarto, y me he dado cuenta que algo muy importante que debemos de cuidar en estos tiempos es la postura de tu espalda. Seas o no seas Gamer, tener una silla de estas de tela se vuelve una gran opción, de piel no, porque imagínate en tiempos de calor vas a acabar todo sudado, con las nalgas todas sudadas, te vas a levantar, va a parecer que te hiciste pipí, pero fue por el sudor que traías ahí en la silla, y es por eso que una silla de tela es más duradera y es una mejor opción para ti. Y pues bueno, vamos a pasar a abrirla. Tenemos aquí un gadget que siempre todo hombre debería de tener, una navaja para poder partir la cinta tranquilamente. Vamos a ver qué tal nos va haciendo estas nuevas experiencias, que nunca lo he hecho. Bueno, aquí tenemos ya la silla, una silla Gamer. Hemos ido por ahí aquí en Guadalajara, a la tienda, a DD Tech. Aquí estaré dejando los enlaces aquí abajo en la descripción del video. Lo le hemos abierto, vamos a ver si lo podemos armar. Aquí tenemos que es respaldo, cojines, la marca de la silla. Pues bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, ahora sí ya tenemos la navaja. Es una navaja. Bueno, es un boxing de aquí, no de la navaja. Bueno, ya tenemos el cuchillo, vamos a empezar a cortar las cintas con cuidado. Me da un poco de miedo a veces meter el cuchillo, porque siento que voy a terminar cortando algo de la silla. Bien, pues hay mucho papel y cartón dentro, vamos a ver qué tal. Ah, el cojín de la espalda, al principio yo pensé que era como una mochila. O sea, es el cojín, no sé, pero ahorita vemos. Este yo creo que va a ser el del cuello, el de la parte lumbar, el de la cabeza, no sé, ahorita va a ver dónde. Tenemos los palitos. Es la base. La base de la silla. Bueno, no sé por qué lado, si tal, no lo estoy grabando. Pues sí viene lo chido. Será que es el instructivo, que ahora sí va a ser muy necesario leerlo, debería que todo venga completo. Vamos a descargar el portabebé. Aquí está. Más cartón. La hoja de garantía. ¡Ay, qué bonita! Es pesadísimo esto. ¿Qué? La parte del asiento donde pasarán mis nalgas durante todo el día. Uy, los descansabrazos. Se ven chidos. Se ven bien, se ven bien. Lo único malo es que voy a tener que doblar la caja y guardarla, para si tuviera que pedir garantía en el momento dado. Ok. Quedó unos cuatro pesos míos. Cómo llegaron ahí, no sé. Navaja. Muy útil. Necesitamos un poquito de chuecos. Aquí se puede apreciar. Pistón. Yo creo que la parte reclinable, para decirle cómo nos vamos a acostar y todo ese rollo. Los tornillos. Pues, una T. Las llantitas. Ahora sí, vamos a... Por favor, lee este manual de usuario. Número uno. Coloca las llantas a presión con base metálica. Lo primero son las llantas. Ahora sí, ya podemos terminar de quitarle todo esto. Ahí está la primera. Ok. Paso uno listo. Coloca el pistón en la base. ¿Sólo fue así? Sí. Así dice la imagen. Porque esto, pues, te va a levantar. Ahora sí, primera parte. La verdad, esto sí se ve... cómoda. Y la va a combinar con su tallera que tiene. Esa es la misma color. Pero es... esta. Según la imagen, va así. Ya. Alineo el pistón en la base que colocaste el asiento. Ok. Ok. Ahora dice, inserta el respaldo en la base. Dice, se termina. Pues ahí dejamos. Y entonces estos son los tapones que se instalan. Y ahorita lo último que vas a hacer son las almohadillas. Sí, estoy bien. Ahora tengo otra. ¿Qué? ¿La tengo? No. No, tengo un truco. Gracias. 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 Por delir. Gracias. 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 Gracias.